No tengo dinero Family, estoy aquí para comidita ¿Cómo estáis? Bien Me he bajado mucho, ¿no? ¿Cómo estáis? Bien ¿Cómo vamos? Bien, ¿qué horita tenemos? ¿Las doce y media de paso? O la una y media, ahora no sé Sí, las doce y media de paso La una menos veinticinco Acabo de encender el horno ¿Os acordáis que compré una calabaza por un euro? La voy a asar en el horno Voy a probar la calabaza al horno Que no la he comido nunca Y hemos estado dando un paseico Primero de todo, ¿cómo estáis? Que no me he acordado de preguntaros ¿Estáis bien? ¿Habéis visto mi vídeo del peso? Estoy más contenta De verdad Un kilito más Que he perdido Un kilito cien ¡Qué bien, qué bien! Muy contenta, de verdad que sí Porque ya que uno se... ¿Eh? Ya que uno se pone a comer cosas que hay a lo mejor por no Y te quitas de otras que sí te gustan, ¿no? Pues merece la pena Estoy contenta, de verdad Y ya que a mi edad cuesta mucho de perder peso ¿Bien? Muy contenta Muy contenta Vamos a ver Lo que os iba diciendo Voy a hacer Calabaza asada Ahí Pongo la luz de la estatora Pero apago el estator Lo que os iba haciendo Me la ha abierto mi marido La calabaza Mirad que majas Que hermosota está por dentro No porque Me haya costado un euro Quiere decir que es semana, ¿eh? No, no, no Mirad que hermosa Y la voy a asar Yo he estado mirando Algún tutorial Y he visto que la hacen Con sal, pimienta Con las pepitas y todo ¿Eh? La asan Sal, pimienta Y un poquito de aceite La meten al horno Una hora A doscientos Yo no me fío Porque mi horno va como le da la gana Yo la voy a poner a ciento setenta La voy a ir vigilando La voy a poner una horita también Pero Que no la he hecho nunca A ver que sale Y espero que esté buena No sé No sé si a mi marido le gustará o no Mi marido la crema de calabaza Le gusta mucho Y en potajillo También Pero así a Saita Yo he oído decir Que está muy buena Vamos a probarla Y ya os contaré Vamos a ponerla Pues venga Vamos a ir Ahí está Con las pepitas del horno Y la vamos a poner La vamos a echar Sal En una voy a echar sal En la otra no Porque igual la uso Para hacer algo dulce ¿Eh? La voy a echar igual Pero una con sal Y la otra sin sal Y una con pimientita Y la otra nada Solo con un poquito de aceite La otra Porque así la gastaré Para dos cosas Diferentes Un chorrito de aceite Y aquí también Un chorrito de aceite Y la llevo Al horno Una horita Hemos ido a dar un paseico Y hemos estado comprando Boquerones O sea que hoy vamos a comer Boquerones ¿Sabéis de eso que se le quita La espinita del medio? La rapa ¿Cómo le llaméis? Pues abiertos ya Que te los venden ya Abiertos En la misma pescadería Bien Hoy Boquerones Y una ensaladita Y ya tenemos Hoy vamos a comernos El primer pepino del huerto Que lo cogió Ayer tarde mi marido Beber pepino del huerto Ay señor Bueno family ¿Qué quería deciros? Mirad He estado leyendo los comentarios De la cena de anoche Y yo dije que era El El pescado a la papillón Pero ya lo sé Que no es la papillón Porque la papillón va O en papel de horno O en papel de De aluminio Pero como yo le puse Los mismos ingredientes Que lo hago a la papillón Por eso puse a la papillón Pero sí que tenéis razón Que va un pescado al micro Y ya está Pero ¿Sabéis vosotros Que hay de silicona El recipiente Para hacerlo A la papillón En silicona En el microondas? Pues por eso yo dije Que era la papillón Que es pescada Pues sí Llamarlo como queráis De verdad Que eso no No tiene importancia ninguna ¿Eh? El caldito de ayer Que estaba muy descolorido Sí Porque no llevaba zanahoria Solo era Puerro Apil y cebolla Por eso está tan clarito Y se ve turbio Y esto es la razón del mundo Cuando tiene más colorcito Es porque lleva zanahoria Pero cuando hice el caldito De ayer No tenía Y entonces pensé Bueno pues mira Le meto las hierbas Y ya está Que no pasa nada Y poco más Familia ¿Veis que Que regalito se aclara todo? Y sin Sin tener malos entendidos Eso es lo bueno Eh Ha llovido un poquito Sí Acá hay un chaparroncillo Ahora Yo he salido a la calle Hace un solecito Muy guapo De verdad Ya manga corta Sin chaqueta Ni calcetines Y ahora me he puesto Aquí en casa Me he puesto Un pirata Para estar por aquí De esos que tengo Ya más viejecillos Porque ya La parte de la pernera Ya me molesta Y ya me Como si da tiempo así Ya mismo voy en En playerito Que es lo que tengo Para estar por aquí Playerito Y gatita de esas Sin manga Que se va a la mar De cómoda Pues estoy haciendo El caldito Luego me tomaré Un vasito Y poquito más Que contaros Que estoy muy contenta Family Y que quería mostraros Que como iba a hacer La La calabacita Eh Una horita La voy a tener No he mirado Pero más o menos La voy a poner Una horita ¿Eh? Una horita completa Y después Pues una ensaladita De lechuguita De huerto También Que ya la tengo Fresquita Unos tomatitos Para acompañar La calabaza Será de primero Que la voy a Hacer así A ver si Como le he hecho Un poquito de cúrcuma O curry Y ya veremos Lo que le he hecho Para leñarla Y con aceitito Y vinagre Asaita Simplemente A ver como está De buena Family Y nos vamos viendo ¿Vale? Hasta luego No se vaya ahí Adiós Matala De dulzura Family Family Ya tengo la calabaza Mátala No veáis La pintita Que tiene Los detalles Family Mirar Mirar Como ha quedado Bien hechita Mirar Guau Que buena Bueno Pues ya tengo Media calabacita Esta es la que lleva La pimientita La que vamos a usar Para comer Esta la dejaré Aquí En el horno Esta la voy a poner Aquí Que es la que nos comeremos Y esta que no le he puesto Nada La dejaré Para hacerla De otra manera Pero habéis visto Que pintita Family Está bien hecha ¿Eh? ¿Eh? Como entra el tenedor Tachita Al parecito De dulzura Y locuras Mátala En este mundo Detalle Family Hecho el caldito ¿Veis? Tiene más colorcito Porque lleva la zanahoria Cambia, ¿eh? De ponerle zanahoria A no ponerle Sobre todo en el color En el sabor también Esto, Family Esto huele calimenta ¿Sabéis lo que pienso Que voy a hacer Con el Puretito De Con la calabaza Voy a hacer un puré ¿Eh? Chafadita La vaciaré La chafaré Y le echaré Un poquito de Cúrcuma Y un poquito de aceite Y así nos la vamos a comer Como en plan puré De patata Pero de calabaza Family Estoy contenta Como ha quedado Una horita Cinco minutos Faltan para la hora Le saco un poquito antes Porque ya he visto Que estaba hecha La he ido vigilando Para que no se me quemara ¿Eh? Que le dé claro Bueno Pues esto va a ser El primer platito La calabaza Para acompañar Boquerones frititos Que me iré poniendo A hacerlos Ahora es la una y media O a las dos y cuarto Así me pondré A fríos los boquerones Y de momento Me voy a tomar El caldito Family Que Que luego Muestro como 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 la leño ¿Vale? Le quitamos las pepitillas Que se guardan No se para que Pero las voy a guardar Y así Para que luego Para las pepitas Se guardan Se dejan secar Y se pueden dejar Para plantar El año que viene ¿Eh? Family Que tienes una pintita Que bueno Tiene que estar buenísima Hoy voy a probar La calabaza asada Que no la he comido nunca La he comido en puré La he comido en bizcocho La he hecho como base de bizcocho Una vez pasada por el microondas Pero así asada No la he comido nunca Y tenía ganas La verdad Bueno family Que luego nos vemos Cuando vaya alineada La calabaza Para que veáis Como lo voy a hacer Family Nos vemos un ratito ¿Estáis con la comidita? Sí Yo también Pero hoy vengo Hoy vengo Bueno familia En un ratito Nos vemos No subáis ahí No subáis ahí Por favor Santalutí 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 Y a Y con yo no entra Me ha quedado ahí A alguien Bueno family Vamos a dejar una tontería Carmel Y vamos a lo que vamos 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 Venga Mirad La calabacita Que le voy a quitar Las pipitas Aquí tengo Cúrcuma Cúrcuma Quita las pepitas Ahí Quitamos las pepitas Bien Y por debajo Como tiene chichi Lo quito Toda la chichina Que tiene la carne Esta Quitamos las pepitas Eso es Quitamos las pepitas Eso es Dejamos Ahí Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vaciar La calabaza Y la vamos a poner ahí Qué bien se vacía Quitamos las pepitas Que le queden Eso es Se vacía muy bien Se ha equivocado Está tan hecha Tan hecha Porque había que dejarla enfriar Para mí Con media calabaza Tenemos para los dos Su pimientita Vamos ahí La repelamos bien Que se aproveche todo bien Vamos al puerto Voy a probarla Qué buena Qué buena Tiene un sabor Más rico Es todo calabaza Esos sueños Nada Nada Se ha equivocado Bueno Está muy sozona Porque le he echado Muy poquita sal Pero tiene gustito ese Muy bueno Bueno Bien repeladita Bien aprovechadita Toda la chichi Que tiene Bueno Family Ya más repelad No puede ser Más repelad Imposible Bueno Esto lo quitamos De aquí Y le vamos a poner La chafamos bien Como si fuera A ser un puré De patata Pero de calabaza Y le echo Un poquito de sal Un chorrito de aceite Y nos la vamos a comer Así En plan puré Que la calabaza Es muy sanita ¿Veis? En plan purétito Pero de calabaza Fijaros Fijaros Que bien Asadita está Está tiernísima Ahí ¿Veis? Tiernísima Y por último Por último Le voy a echar Cúrcuma Por encima Que le va a dar El saborcito No se ve Porque la cúrcuma Tiene el mismo color Que la calabaza Y así es como No la vamos a comer ¿Veis? Una buena ensalada El puré De calabaza Y unos boquerones Frititos Con limón Esta va a ser La comidita De hoy Famili Ahí tenéis Puré de calabaza Mirad que bien repeladita Le he dejado ¿Eh? Y aquí tenemos Los boquerones Que voy a hacer frititos Que los he lavado Comidita De hoy Famili Una saladita De lechuga De pepino Del huertecito Y puré De calabaza Puré De calabaza Asada Amili Tiene buena pintita ¿Eh? Puré de calabaza Que lo Vamos a acompañar Con lo que os he dicho Bien Ya Voy a cortar aquí El vídeo Porque Lo demás Ya sabes Cómo va Qué buena Pues eso Voy a cortar aquí El vídeo Family Porque De lo que voy a hacer Ya sabéis todo Cómo va ¿No? Freír Boquerones Sabemos todo Y lo que voy a hacer Con limón Porque a mí me gusta mucho Y poquito más Una comida muy Muy sencillita Con mucho alimento Porque el boquerón Tiene mucho alimento Family Los boquerones Por lo menos Una vez cada 15 días Tendríamos que comer O boquerones O sardinas Porque tienen omega 3 De ese que dicen Y eso es muy Muy beneficioso Para el cuerpo Family Que os voy a dejar Que voy a freír Boquerones Y nos vemos A lo mejor Esta noche Pues posiblemente Todavía no sé Lo que voy a hacer De cenita hoy Pero Lo que vais a hacer Os lo mostraré Y si no lo muestro Pues porque no he podido Por cualquier cosa Pero si yo puedo Aquí estaré Family Que paséis buena tarde Que comáis de gusto Y gracias por todo Adiós